Prepárate, porque alguien te acecha. Y te van a agarrar por sorpresa. Pero tú me gustas, porque estás grandote. Te van a pensar mal. Pero no me abrazas porque van a pensar peor. Pues si no quieres salir tú conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Las mejores bromas en TKT. Solo por Ateca 7. Lunes, martes, jueves y viernes, 8.30 de la noche.